y le manda la carta dice y habían dicho también o sea un rabino le contestó a ese grupo que los habían obligados a convertirse al islam que le convertir cuatro cosas tremendas y hicieron un pecado irremediable que no tiene solución es imperdonable le dijo ya no son judíos pero viene rama y le dice este este rabino que les contestó no tiene idea de lo que dijo es ignorante e insensible podría ser insensible pero no ignorante porque así no es la ley porque así no es la ley definimos la ley es que si te dicen haces idolatría o te matamos tenés que dejarte matar pero si si es idolatría así si no es idolatría no entendieron acaba entonces que tenemos que ver ahora cuando vienen y les dicen conviertas en al islam a que los están obligando entender lo que tenemos que ver no amor de nuevo memoria se explica por ejemplo que a diferencia de la conversión al cristianismo que implicaba la ceremonia del bautismo y la adoración a ídolos los que se convertían al islam miren cómo se convertían tenían que hacer una declaración verbal presta atención pero si yo tendría que hacer una declaración verbal que creo en otros dioses es idolatría no eso sí en la que decían que mahoma era el enviado de dios está bien vamos a analizar este mundo viene una persona que dice o aceptar que mahoma es enviado de dios o te mato es un profeta falso no es la verdad y la otra es la verdad obvio que todos son mentiras ahora él dice o decir que crees que él es el enviado o te mato entonces tenemos que analizar esto decir que mahoma es el enviado de dios es idolatría exactamente que estoy diciendo no digo que yo no creo en lo que digo pero que estoy al decir que creo que les enviado a dios máximo que estoy diciendo máximo estoy diciendo que el profeta yo sé que para falsa estoy diciendo que es un profeta no más y si pero al decir eso me imagino que ellos quieren que digas que hemos lleno es el máximo no ellos quieren que dejemos natural no sino que acepte que mahoma es el máximo provecho ya obvio estoy lleno en contra de que aceptar que es el máximo provecho o sea estoy diciendo que no creo que es el máximo profeta estoy diciendo que mahoma es el máximo profeta si eso es lo que estoy diciendo estamos de acuerdo decir eso es idolatría no porque no porque sí que es idolatría definamos idolatría si no no idolatría es tengo que definir idolatría qué es idolatría creer en otra deidad fuera de la verdadera acá agrego más o arrodillarme a ese esa deidad o rezar de esa deidad ofrecerle sacrificios entendieron muy bien acá decir mahoma es el profeta esto que estoy diciendo que mamá es un dios no máximo estoy diciendo que es un profeta obvio que es mentira pero no estoy no estoy haciendo la tría me estoy arrodillando a mahoma estoy adorando a mahoma vuelvo no entonces los judíos cuando dijeron aceptamos a mahoma como el profeta están haciendo la tría no entonces tenían que dejarse matar no entonces hicieron lo correcto entonces que les contestó este rabino de europa que le dijo cualquier cosa puede ser que no decir lo que ustedes hicieron es prohibido si es prohibido es prohibido decir yo acerto mahoma como es prohibido pero está claro pero acá la alajada era que te ponen el ar que te dicen si no te matamos que la pregunta era si en ese caso debo dejarme matar o no esa es la pregunta entendieron entonces que tenían que haber hecho lo que hicieron no bueno ahora que más sigue así y que se justificaban que hayan pronunciado esas palabras para salvar sus vidas y la de sus hijos que dice rambam que hicieron correcto o no en ese caso o sea digamos que en ese caso me dejaba matar digamos que no me mata me la baja que diría la baja la aleja de la aleja de la aleja de lo correcto la aleja dice que tenías que de salvarte porque te mataste tiene el barack el día no pero lo dice por amor a ti dios sí pero yo no te dije que hagas eso en este caso en este caso no te dije que hagas eso porque hiciste eso entienden lo que quiere decir por un lado hay que dejarse matar en casos por otro lado cuando no hay que dejarse matar cuando no hay que dejar de matar no me tengo que dejar matar estoy estoy como que muriendo en un caso que no tengo que morir se entendió muy bien o sea doblar entendieron entonces hicieron lo correcto incluso ahora vamos a hacer un segundo paso segundo caso siglos pero digamos que incluso la idolatría digamos que era idolatría y había que dejarse matar como conversiones forzadas en el cristianismo conversiones para hacer cristianismo te dicen aceptar la cruz o te mato había que dejarse matar porque no podías adorar esa cruz pero él no se dejó matar y por dentro judío ahora sigo bueno hicieron un pecado grande no hay perdón hay siempre te suba no o sea que inclusive la respuesta que dio este rabino es errónea inclusive para una conversión de idolatría entendieron lo que quiero decir se equivocó todo o sea no sabía bien las alajotas miren incluso en un caso de un judío que se vio forzado a adorar ídolos no se lo puede condenar preste atención y alejar sino que cuando quiere regresar al judaísmo o sea digamos que él dice como los venenos sin conoce la historia de los venenos sin de los marranos que hoy en día hay un montón que están volviendo y quieren convertir o quieren volver al judaísmo y que dicen yo soy descendiente de anusín creo que hay un montón que en los que se convierten no que a veces no se sabe cómo demostrar pero bueno hay un montón en portugal en españa américa latina bueno quieran que por dentro guardaban su judaísmo que prendían las velas de shabbat no bueno esta persona que ahora dice yo quiero volver al judaísmo le digo no prohibido volver no hoy lo bienvenido hay que ayudarlo a integrarse y nuevamente en la comunidad y mostrarle el regreso con amor y atención entonces que se equivocó al otro día no ustedes en que se equivocó el otro hijo que era imperdonable falso porque todo tiene perdón que más dijo no son más judíos falso mentirado verdad falso inclusive en uno que lo obligaron a ser idolatría y no se dejó matar edición de la tría y ahora que igual sigue siendo judío y siempre podemos obvio que está diciendo nadie puede salir del judaísmo entenderon para siempre para siempre estás obligado a las mis votos del momento que soy judí para siempre y si pecaste tiene que ser tesúa leo rabino juez o rabino médico se acuerdan que era un ram era también juez y mérito miren esto maimonides le dio mucho aliento a todos los que se tuvieron que convertir por la fuerza barujayem maimonides siempre le dio a todos los que le cometieron por la fuerza le dio aliento para volver y los motivó a seguir cumpliendo con la tora secretamente hasta que las cosas volvieran a la normalidad porque porque ahí no podía porque era peligro de vida igual la crisis espiritual no hay que verla como un delito sino como una enfermedad miren qué linda esta definición que trae rápido al final la crisis espiritual no la tenés que ver como un delito qué diferencia hay si lo veo como un delito o una enfermedad o sea si es un delito aquí después no no necesita de un juez que la vengan sentenciar sino de un médico que la venga a curar o sea acá sería una enfermedad espiritual que necesito un médico que la cure y ese médico fue maimonides extraordinario no a mí me parece esta idea es muy importante es importante para saber también cómo son los alajot cuando debería matarse cuando no y qué pasa si no se dejó matar igual inclusive tiene que volver y dejarlos afuera y dejar afuera ese que solamente dijo que aceptaba mahoma como profeta también es ignorancia porque eso no ha sido de la de paso estudiamos estudiamos dos alajotas importantes no si aún no lo obligarían o sea sería diferente si lo obligan a convertirse al islam o se lo obligan a convertirse al cristianismo que irían al budismo yo creo que el budismo es idolatría el budismo es idolatría en esto no no existe que alguien diga si te budista o te mato ahí normalmente son que no no existe no hay que pero si alguna vez le dirían a ese tienes que hacer adversarte hasta ahí de lo te mato la alaja es que hay que dejarse matar hay que dar la vida es difícil es una misma muy difícil y esa hay otra cosa quieren que les esto es una misba para los judíos hay una misba en el judaísmo de las 613 misbot de santificar el nombre de dios y si te dicen ha sido la tría o te matamos que tenés que hacer dejarte matar obvio que por dentro no crees en eso entendieron la pregunta si esto también es misba para un no yudí uno uno yudí puede hacer idolatría no tiene prohibido por las siete misbote de la humanidad sabía si una de las siete misbote pero qué pasaría si a un no yudí le dicen ha sido la tría te matamos él tendría que dejarse matar no porque no tiene esta misma de santificar el nombre de dios o sea si el no yudí se dejaría matar para hacer la tría sería algo guau pero no está obligado entendieron que podría decir nada me salvo la vida obvio que no creo en estas tonteras pero me salvo la vida sí porque él no ayudó que no tiene la obligación él tiene siete misbote esta es una de las 603 pero fue un tema delicado y un detalle pero estudiando la gana profundo bueno dos y cuarto seguimos está bien hay fuerza lo que tengan vamos a ver algo muy importante de cómo de la justicia divina de ashgatashen y si puedo entrar en seferió dentro seferió re interesante bueno saludos a todos